Hola, buenos días. Soy Guillermo Nieto, docente del Centro Eleya. Quisiera invitarlos al diplomado titulado Estudios sobre Psicoanálisis, de Freud al Psicoanálisis Postfreudiano, mismo que estoy organizando junto con mis colegas Marta Bernat y César Valdés. Los objetivos del diplomado son varios. Uno de estos es hacer un breve recorrido de la evolución desde Freud hasta el psicoanálisis contemporáneo. Es por esto que también vamos a estar platicando de autores muy relevantes, como Freud necesariamente, Melanie Klein, Wilfred Bion, Lacan, Winnicott. Vamos a estar abordando autores franceses contemporáneos sumamente interesantes y ricos. Vamos a estar también platicando acerca de autores ingleses y de la escuela postcleniana, entre varios otros. Otro objetivo es hablar de las convergencias y divergencias que estas distintas escuelas tienen sobre qué es el conflicto psíquico, cuáles son los conceptos fundamentales derivados de cada escuela, sobre qué es la salud mental o la patología mental, para ver justamente estos puntos de encuentro. Y les quisiera comentar también que vamos a tener varios invitados, con mucho renombre, con muchos años de experiencia, que nos van a estar acompañando a lo largo de todo este recorrido, con una buena cantidad de ejemplos, para que todos se queden con los conocimientos necesarios. Les agradezco mucho y que tengan excelente día.